Ver un globo de colores alejarse en el cielo enciende una alegría infantil básica dentro de todos nosotros. ¿Pero te imaginas el espectáculo alucinante de ver 1.5 millones de globos lanzados de una vez? Bueno, eso es exactamente lo que los ejecutivos de United Way Charity de Cleveland, Estados Unidos, se propusieron lograr el sábado 27 de septiembre de 1986. Con meses de planificación cuidadosa y una visión ambiciosa en mente, esto tenía todas las características de un evento histórico que pondría a la ciudad en el mapa de una vez por todas. Pero ese fatídico día, la gente de Cleveland estaba a punto de recordar las leyes básicas de la gravedad. Lo que sube siempre debe bajar. United Way es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es combatir la pobreza y ayudar a las comunidades locales al enfocarse en mejorar áreas esenciales de la vida diaria, como la educación, los ingresos y la salud. Lo que luego se conocería como Balloon Fest 86, fue organizado por la organización como un evento de recaudación de fondos que no solo beneficiaría a la comunidad, sino que también sería un gran truco publicitario para lo que muchos creían que era una ciudad subestimada. Suena bien hasta ahora, ¿no? La idea de un lanzamiento de globos masivos romper récords se inspiró en una competencia amistosa con el primer parque oficial de Disneyland en Anaheim, California, que previamente había establecido el récord mundial en diciembre de 1985. Para honrar el aniversario de la apertura del parque en 1955, así como lo que hubiera sido el cumpleaños número 84 de Walt Disney, compañeros de clase de la escuela secundaria de Anaheim ayudaron a llenar un millón de globos con helio en carpas grandes antes de que fueran liberados, en masa del estacionamiento durante un evento acertadamente llamado Sky Fest. Los ejecutivos de United Way sabían que su propio lanzamiento de globos tenía que ser mucho más grande y más memorable que Sky Fest, por lo que naturalmente decidieron duplicar el número y apuntar a un registro modesto de 2 millones de globos. Para ayudar a coordinar el truco, la organización benéfica recurrió por primera vez a la compañía especializada, con sede en Los Ángeles, Balloon Art by Trap, encabezada por el artista profesional de globos, Trap Heining, para obtener algunos conocimientos muy necesarios. Heining junto con el propio gerente de proyectos de Balloon Fest, Tom Holowatch, pasó unos 6 meses en total preparándose para el evento monumental, pero nadie pudo prever el caos que se produciría cuando finalmente llegara el gran día. Para liberar un número tan loco de globos de una vez, primero tuvieron que inflarse y contarse adecuadamente, y eso significaba tener un lugar para almacenarlos mientras tanto. En una entrevista, Holowatch explicó que tenía la tarea de diseñar una estructura para albergar de forma segura los globos que cumplían con los códigos de construcción locales, y al mismo tiempo poder soportar vientos de hasta 60 millas por hora. El producto final fue una red de malla tejida descomunal, creada por la misma compañía en el sur de California, que había construido previamente las redes de carga para el transbordador espacial. La enorme estructura rectangular se instaló en el cuadrante suroeste de la Plaza Pública de Cleveland, y tenía el tamaño de una manzana de ciudad entera, midiendo unos 76 metros de largo, 45.7 metros de ancho y 3 pisos de altura. Debajo de la enorme red que ahora se abultaba sobre el horizonte de la ciudad como una montaña multicolor, había alrededor de 2.500 voluntarios llenando frenéticamente tantos globos como sea posible con helio, antes de soltarlos en la masa de látex de color de arriba. Muchos llevaban tiritas en sus manos para proteger sus dedos de las ampollas durante la tarea repetitiva de atar nudos. La mayoría de las personas involucradas eran estudiantes de escuelas cercanas, mientras que los niños también vendieron patrocinios para beneficiar a United Way al precio de un dólar por dos globos. Según los informes, todo le costó a United Way alrededor de 500.000 dólares, lo cual es bastante irónico considerando que fue un evento de recaudación de fondos, que supuestamente se basó solo en donaciones. Sin embargo, miles de personas se reunieron mientras anticipaban, lo que seguramente sería un momento para los libros de historia. Pero había un problema imprevisto. Los organizadores no habían considerado adecuadamente la posibilidad de un clima adverso, y una tormenta sacudió a Cleveland la noche anterior y amenazó con cancelar el evento y causó que los organizadores trabajaran durante toda la noche. Aunque los dedos permanecieron cruzados para que el gran día pudiera ver cielos más despejados, las cosas no estaban mejorando. Sin otra opción, se tomó una decisión de emergencia. Los globos tendrían que ser librados temprano, lo que significa que el número oficial de globos era en realidad apenas 1.5 millones por debajo del objetivo original de 2 millones. Aproximadamente a la 1.50 pm de esa tarde, United Way desató la red gigante sobre la ciudad, y los espectadores se quedaron asombrados mientras una tormenta de orbes de colores brillantes llenaba el cielo sobre ellos. En poco tiempo, la nube ondulante de globos de helio se abrió paso alrededor de la torre terminal de Cleveland y se dispersó en el horizonte circundante. Como los organizadores habían anticipado, fue todo un espectáculo. Pero como la gente en las calles abajo celebraba alegremente la asombrosa hazaña, poco podía prepararlos para el caos total que estaba a punto de ocurrir. Quizás te estés preguntando en este punto, ¿a dónde irían exactamente 1.5 millones de globos una vez que hayan sido liberados a la atmósfera? ¿Simplemente flotarían en el espacio? ¿O causarían algún tipo de desastre ambiental? Cuando un globo de helio típico se lanza al aire, puede elevarse a una altitud de hasta 10 km antes de estallar en pequeños fragmentos y regresar a Tierra. A medida que aumenta la altitud, la presión del aire exterior disminuye, mientras que la presión interior del globo sigue siendo la misma, lo que hace que el material elástico se expanda antes de que finalmente explote. Esto es lo que básicamente United Way pensó que ocurriría. Incluso afirmaron que los globos que usaron eran biodegradables. E incluso mejor, los globos pueden haber despegado hacia el cielo según lo provisto, pero no pasó mucho tiempo hasta que las cosas se fueron hacia abajo muy rápidamente. Cuando los globos cubrieron el cielo, inmediatamente entraron en contacto con el frente frío pronosticado y fueron arrastrados hacia el sur por el fuerte viento y la lluvia. De hecho, más de un millón de orbes flotantes cayeron de regreso a la Tierra casi de inmediato, ensuciando las calles de Cleveland y obstruyendo las vías fluviales en todo el noreste de Ohio. Como era de esperar, esto tuvo algunas repercusiones bastante devastadoras en las calles de abajo, ya que los residentes desprevenidos se enfrentaron repentinamente a una tormenta de colores chillones. Cuando los conductores se desviaron para evitar los objetos flotantes o apartaron la vista de la carretera para mirar boquiabierto el espectáculo, hubo informes de accidentes automovilísticos menores en toda la ciudad y más allá. Los fuertes vientos también lograron empujar una cantidad de globos hacia una pista del aeropuerto de Berkeley Front, que tuvo que cerrarse temporalmente durante media hora, lo que provocó retrasos inesperados en los viajes. De repente parecía que la publicidad de Balloon Fest 86 no era para nada lo que United Way tenía en mente. El lanzamiento masivo de globos había iniciado una desafortunada cadena de eventos que solidificaría este evento como uno de los fracasos de marketing más espectaculares de la historia. Una de las repercusiones más extrañas ocurrió después de que algunos de los globos viajaron hasta el contado de Medina, Ohio, donde aterrizaron en un potrero propiedad de una mujer llamada Lois Nowakowski. Nowakowski mantuvo algunos caballos árabes de pura sangre en esta tierra y uno de los animales estaba tan asustado por la repentina lluvia de globos que supuestamente corrió directamente hacia una cerca cercana, causando lesiones permanentes. Nowakowski estaba bastante molesta, como podría hacerlo cualquier dueño orgulloso de caballos. De hecho estaba tan furiosa que más tarde demandó a United Way of Cleveland por unos impresionantes 100 mil dólares en daños, que finalmente se resolvió por términos no revelados. Las cosas ciertamente habían ido de mal en peor para los organizadores detrás de este evento catastrófico, pero lo peor estaba por venir. El viento y la lluvia también habían llevado una gran cantidad de globos hacia el norte, en el lago Erie, donde los torrentes pesados los empujaron al agua sin explotar. Ahora, esta no es una situación ideal en lo que respecta a los ambientalistas y la operación de limpieza seguramente sería costosa, pero había una situación mucho más apremiante. El viernes 26 de septiembre, el día anterior al evento, dos pescadores con los nombres de Raymond Broderick y Bernard Sulzer no habían podido regresar de su viaje en el lago Erie. Los hombres fueron reportados como desaparecidos por sus familias la madrugada del sábado y los rescatistas vieron su bote a 4.8 metros anclado al oeste del muro de ruptura de Edgewater Park. El guardacostas supuso que el bote se había hundido en aguas agitadas y que los hombres habían logrado nadar hacia la pared de quiebre antes de que el bote lograra enderezarse. Sin embargo, como el Ballonfest 86 fue espectacularmente contraproducente en el centro de Cleveland, la misión de localizar a los hombres se había vuelto de repente 10 veces más difícil. Los cientos de miles de globos de colores todavía inflados que habían volado hacia la superficie del lago hacían casi imposible distinguir entre la cabeza de un hombre ahogado y un globo flotante. Mientras tanto, el helicóptero de búsqueda y rescate ya no podía volar sobre sus cabezas gracias al campo de asteroides de esas esferas flotantes que cubrían el aire. Dos días después, el 29 de septiembre, se informó que la guardia costera local había suspendido la búsqueda de los dos hombres desaparecidos gracias a las complicaciones causadas por la liberación masiva del globo. En las próximas dos semanas, los cuerpos de Raymond Broderick y Bernard Solser llegarían a las orillas del lago Erie. Claro, los globos en sí no habían matado directamente a nadie, pero en lo que algunos respecta, United Way ahora tenía sangre en sus manos. Entre esas personas se encontraba la esposa de Raymond, Gail Broderick, quien decidió emprender acciones legales contra los ejecutivos de la organización benéfica y presentó una demanda por la increíble cantidad de 3.2 millones de dólares. La demanda de Gail, al igual que la presentada por Lois Nowakowski, finalmente se resolvió fuera de tribunales por un monto no revelado, pero ciertamente no fue un buen auguro para la organización benéfica, lo que había comenzado como un evento de recaudación de fondos que se planeó con la más pura intención, se convirtió rápidamente en una catástrofe histórica, que costó vidas, dinero y en última instancia, la reputación de todos los involucrados en armar el truco. Además de las demandas posteriores que buscaban millones, el evento terminó con una pérdida neta total debido a supuestos excesos de costos durante su organización. También hubo muchas repercusiones ambientales, contrariamente a su creencia de que los globos se biodegradarían mágicamente y desaparecerían de la faz de la tierra. Miles de globos desinflados continuaron llegando a las orillas del lago Eerie durante semanas después del evento. Según algunos informes, muchos incluso se dirigieron a las playas vírgenes de Canadá. Teniendo en cuenta que el látex puede tardar entre 6 meses y 4 años en descomponerse adecuadamente, es seguro asumir que la vida silvestre local y sus ecosistemas de apoyo no estaban demasiado agradecidos por el vertido en masa de globos desinflados. Aunque Tom Holowatch afirmó que nadie fue advertido sobre la posibilidad de una posible escasez de helio, United Way también fue criticado por desperdiciar gran parte del recurso no renovable en un evento tan trivial. En una carta, William F. Corrod de Woodbine, Iowa, escribió Es muy angustiante ver imágenes de la liberación masiva de globos llenos de helio, simplemente para satisfacer la necesidad de observar un espectáculo visual. Una vez liberado, el helio se ha ido para siempre y este gas raro es difícil de encontrar y es muy necesario en una actividad científica industrial no frívola. Esas son algunas palabras muy condenatorias, ¿eh? Hoy en día, la liberación masiva de globos está prohibida por ciertos estados en Estados Unidos y los consejos del Reino Unido, así como en muchos otros países como Australia, mientras que grupos de bienestar animal y ambientalista como RSPCA y Marine Conservation Society todavía están haciendo campaña para una prohibición completa. Con todo, el evento que se suponía que demostraría que Cleveland era una ciudad que valía la pena para hablar terminó desvaneciéndose en un recuerdo lejano, a excepción de aquellos que fueron humillados por todo el fiasgo. Años después del evento, George Fraser, director de marketing y comunicaciones de United Way, en ese momento se refirió al infame Ballonfest 86 como su mayor éxito y su mayor fracaso. Es un ejemplo perfecto de cómo algo puede salir tan horriblemente mal sin una cuidadosa consideración. Y sin embargo, me viene a la mente la famosa frase, toda publicidad es buena publicidad. En su edición de 1998, el libro Guinness de los Récords Mundiales finalmente reconoció el evento como el lanzamiento más grande de globos en masa, con un total registrado de 1.429.643 globos lanzados. En este punto, sin embargo, los terribles eventos que siguieron el Ballonfest 86 de Cleveland habían dejado un sabor agro en la boca de la gente. Además, el récord nunca será abatido porque las reglas del Récord Mundial Guinness ahora establecen que esta liberación masiva de globos, junto con otros registros potencialmente impactantes para el medio ambiente, como las liberaciones del Internet del Cielo, ya no serán aceptadas. Como era de esperar, tanto Holowatch como Trev resolvieron que todos los futuros eventos de marketing se basarían únicamente en el terreno. Honestamente, si me preguntas, eso definitivamente parece algo bueno. Tal vez una venta masiva de pasteles sería suficiente la próxima vez. ¿Qué opinas del Ballonfest 86? ¿Crees que United Way debería haber pensado todo un poco más o solo fue un caso de mala suerte? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.